En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7771 Los verdaderos policías de Michoacán son aquellos que consagran sus vidas a proteger la seguridad de la sociedad, destacó el gobernador Jesús Reina García al hacer un reconocimiento a los cuerpos policiales del Estado en la ceremonia del Día del Policía. Nuestra policía legítima está y debe estar integrada siempre por michoacanos que sean ciudadanos ejemplares que día con día apuestan y consagran genuinamente sus vidas y por eso merecen el reconocimiento moral y social de todos nosotros. Reina García reconoció que uno de los grandes propósitos y desafíos de la policía es garantizar la seguridad de los michoacanos. El propósito fundamental de nuestra policía es generar un rima de certidumbre y de confianza, pues sabemos que la seguridad es por hoy una de las principales preocupaciones y uno de los principales objetivos es Michoacán. En el acto celebrado en el Instituto Estatal de Formación Policial, el mandatario reconoció el apoyo federal que ordenó el despliegue de fuerzas de seguridad para recobrar la tranquilidad en municipios de Tierra Caliente. Por todos son conocidas las acciones que hemos venido emprendiendo en materia de seguridad en el Estado en las que contamos con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, quien en respuesta a brotes de inestabilidad que teníamos en la región sureste del Estado instruyó a las fuerzas de seguridad federales para normalizar esa región hasta lograr condiciones de paz y de seguridad para quienes allá habitan. María Alejandra Vázquez, integrante del Grupo de Operaciones Especiales, resaltó que ser policía es un trabajo que le ha dejado satisfacciones a costa de dedicar poco tiempo a sus hijos. Pues es muy bonito el trabajo, a lo mejor mucha gente piensa mal de los policías o algo, pero es muy bonito poderle ayudar a la gente. Pues en lo que es un poco difícil es porque la mayoría somos mamás, entonces no hay tanto tiempo para estar con nuestros hijos o a veces tenemos que dejarlos algún evento que tengamos con ellos por estar aquí en el trabajo. El gobernador Jesús Reina y el secretario de Seguridad Pública Alberto Reyes Vaca entregaron reconocimientos y estímulos económicos a los elementos policiales que han destacado en su labor a favor de la sociedad. El gobernador del Estado destacó el compromiso de la actual administración estatal de continuar apoyando la profesionalización de los policías estatales. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Coasar TV.